bueno amigos entonces chicas estamos en otro vídeo miren la celina quiere dar sexy para los suscriptores la celina bien sexy la clelia también no hay el calzón uy y la elisa el calzón no hay el hilo y la elisa por aquí veo una y lo que está viendo usted es el para moderar los suscriptores miren amigos la celina está encontrando su traje de baño de nuevo si estamos ahí ya viene a ver cómo está el hecho de los cora ¿Qué pasó, Clelia? No, que no hay un calzón. Ah, bueno. No hay un calzón. Bueno, pues, amigo, Clelia está gozando porque vi un calzón, pero ya lo perdió, dice. Ay, me golpeé. Ahí está la Selena. Ahí está la Selena. De tanto que hay que no hay un calzón. ¿Cuál escoger? ¿Cuál escoger? ¿Usted escoja? Usted escoja. Ahí está la Elisa, ahí está la Elisa, amigos. Miren, está midiendo los chores. Mandar sexy para los suscriptores para Elisa. Sí, emocionado, casi bien. Así es. Le voy a modelar ahí. Ahí está, no, hijo de puya. Aplaudan, bicha, aplaudan. Mientras la Selena nada vaya. Me encuentro. Bien, ahí tengo. Ah, bueno. Bueno, pues, aquí estamos entonces, amigos. Aquí andan las chicas. No se acepta billete falso. Aquí andamos para todo aquel que ya conoce esta carretera. Aquí está, miren, amigos, aquí estamos. Ahí está la clínica, la clínica. Aquí está la ropa, amigos. Aquí está la ropa. Pueden venir a buscar su ropita si usted necesita un short, si usted necesita una camisa, si usted necesita un bolsón. De todo, amigos. Aquí pueden encontrar de todo. Esto está enfrente de la clínica. Miren, la clínica de Apancoyo. Así que, si no se ha suscribido, le invitamos a que se suscriba, amigos. Miren, aquí están los shorts. Aquí están los shorts. Ve, barato. Ve, 5 dólares. 6 dólares. 5 dólares. Aquí está, miren. 4 dólares. Aquí hay de todo precio. De 4, de 3, de 5, de 2.50. Miren, 2.50, ve. 2.50 de dólar, amigos. Así que, para todo aquel que quiera venir a comprar ropa, lo invitamos que venga por aquí. ¿Verdad, Clelia? Para todo aquel suscriptor que quiera ropita, aquí pueden venir de todo. Chores, camisas, boxeres. Vengan a comprar, amigos. Aquí por la clínica de Apancoyo. La clínica de Apancoyo, cerca de Linda Vista. Y para todo aquel que trabaja, miren, ahí están las camisitas, manga larga, los suéteres. De todo, un poco. Sí, así es, amigos. No olviden que... Así es, amigos. Así que comenten qué opinan de Clelia. Clelia, me emocionada, dicen. Y allá cuál llevar. Son las camisas de damas. Y para todo aquel suscriptor, también, babo, si quieren camisas de mujer, de damas, ahí están. Chuladas. Chuladas, de chores. Faldas, vestidos, bikinis, hilos, calzones, de todo. ¿Por qué te ríes aquí? No, no es por nada. No, no me digas. No, ganas de reírme. Yo así soy, dijo. Y para todo aquel que no le gusta solearse, miren, cachuchas. Ah, y esas las de los colegas. ¿Y las cachuchas cómo, usted? ¿Las cachuchas cómo? Ahí llega, dos dólares. Uy, ya las yejas van a vender, miren. Llega unos 50, esta, miren, amigos, unos 50. Mirá, que bonita. Unos 50, miren. Ahí está, miren, amigos, para ir a la playa, miren. Está bonita para ir a la playa. Esta está más bonita. Dale, lisa, con todo. No, 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 no. Es que, ya con robalde, ¿no? Hija, calzoneta, eh. Está muy largo. Allá andan las chicas, allá andan las chicas. Buscando ropa y el pelo. Vamos para la playa, miren. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Ay, esta es la mambranita de calavera. Ya veo. A dos coras, a dos coras. Ahí está. La huezuda. Qué calor está haciendo. Bueno, pues, amigos, y para todo aquel que no se ha suscribido, le invitamos a que se suscriba. Ahí andan las chicas. ¿Qué pasó, Madeline? ¿Qué ha hallado usted? No ha hallado calzones. No ha hallado calzones. No, no. Aquí está un, pero un braquillo. Qué chiquisito. Ahí quepo toda yo. Miren, zapatos, ve, zapatos, ve a dólar esto, ve. Aquí le quedan zapatos, la madre. A la Elisa le quedan, va. Sí, a ella. ¿A la Clelia le quedan? Quiero dos. No, me quedan. ¿A dos o la roca? No, aquí ni dos. Ah, dos. A dos es muy chiquisito. Muy chiquisito. Póngala ahí, Selena. ¿Por qué? Póngala ahí. ¿La Selena, qué pasó? Selena, ¿qué ha hallado? Ah, por aquí tengo unos chores. Ya los tiene. Ah, ya, tiene ya. Hasta el bikini tiene ahí, miren, amigo. No, 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 no. Pero que no se se leyen. Hablamos nunca, hablamos nunca, chores. No, hijo de a puy. Miren, la Selena. Para ir a la playa. Para ir a la playa. ¿Por ahí tiene precio? Búsquenle precio. Ajá, la ropa la vienes. Ajá, ahí están, dólar, uno. Uno. Dos este. Está bueno. Para nosotros que no somos cobre, va a salir. Pues sí, aquí nos toca todo. No, hijo de a puy. Pero no sé si me va a quedar. ¿Dónde lo hallaste? ¿Dónde lo hallaste ese? Aquí está. Ah, ahí tiene el precio. Hola. Hola. Vaya, aquí te vamos a estar. Aquí por la clínica. Aquí, déjalo. Sí. ¿Qué es? ¿Y esa gran camisa? ¿O qué es? Traje, traje. Está lindo, ¿eh? Ahí está, ahí está. A salir bien, este. Pues ya va a venir. Ya va a venir. Una media hora. Sí, con un carro. Cuando no alcance la ropa, Clely. Vemos nunca, hablamos nunca. ¿Qué estás viendo, Clely? Viendo ropa, decí, oh. Bueno, pues esa amiga ahí está la Clely buscando los chores, dice. Se le ha caído de abajo, dice. Hasta después, amigos. En la próxima. Mira, la Marilyn. No, hijo de puy. Está midiendo en la camisa. ¿Y la Selena, vos? Midiendo, ¿sabes? ¿Ya? ¿Cuánto vas a llevar, Clely? No, 10. Mira, me quedó este, güey. Me quedamos. Hablamos, lo vemos nunca, Chordes. Hablamos, nunca. No, nunca hice bien. Me quedamos. Está la madre, mi madre. Sin miedo al éxito. Hay que aprovechar a buscar ropa, mamá. Puede. Sí, porque la verdad no se falta, Chordes. Así que, amigos, entonces. Ahí estamos. Ahí, ¿qué le quedan? Muy chiquitos. Aquí hay de todo, amigos. Que nosotros ni hayamos que escoger, Babecha. Exacto. Bien, díjale. Y la Elisa, ¿qué pasó, Elisa? ¿A usted le queda eso? ¿La Selena, de juez? No, tíndote la ropa. Bueno, pues, amigos, aquí estamos. Esperamos que les guste nuestro video, nuestras diversiones. El aclile disimulando. Bueno, entonces, amigos, continuamos. Continuamos con todos los poderes. Ya las chicas ya compraron su ropa. Andá, te hallamos, pero... Ay, yo pecaré el billete, sí, va. ¿Pero ganar el billete? Falso. Bueno, pues, amigos, entonces, esto ha sido todo por hoy. Ya las chicas ya compraron su ropa. Así que nos vemos. Hasta la próxima.